Hola, se van a preguntar qué es lo que estamos haciendo en el baño, pero como ustedes saben, a veces esta cosa se descompone y entonces tenemos agua todo el tiempo cayendo, agua que nos cuesta dinero, número uno, agua que no necesita estarse saliendo por donde no debe, así es de que lo vamos a arreglar y como mi mamá me preguntó un día, hija, ¿por qué le pusiste a tu canal ahora qué? Mami, porque pues hay muchas cosas que hacer y cuando uno termina la limpieza entonces empieza a preguntar ¿y ahora qué? Por eso así le puse, entonces ¿ahora qué? Ahora vamos a arreglar el baño o WC, como ustedes le digan. Nosotros le decimos el excusado, pero ¿excusado de qué? ¿Quién lo va a excusar? No lo sé, pero bueno, así le decimos. Y para corregirme, el nombre correcto se llama inodoro. El primer inodoro empotrado de cerámica fue inventado en 1596 para la reina de Inglaterra Elizabeth, pero ella se negaba a usarlo porque decía que era muy ruidoso. Así es que ya tenemos un poquitito más de información sobre el famoso inodoro de cerámica. Este es el que voy a utilizar, costaba un poquito más de el que tienen, que es muy, muy básico. Entonces este me gustó porque aquí abajo tiene un, una, una como rosca, una dona que es como de masilla, la cual va a tapar, va a agarrar esta otra parte muy bien para que ya no se esté soltando y para que no se le salga el agua por ahí. Así es de que esto es lo que vamos a utilizar. Primeramente, lo que tengo que hacer, como ustedes saben, es remover la canasta y remover la tapadera. Así es de que eso es lo que vamos a hacer. Remuevo la tapadera y como yo ya en días pasados, no en días pasados, hace dos días, voy a mover la cámara. Noté que no había agua, entonces inmediatamente lo que hice fue con una esponja limpiar todo ahí abajo para que quedara limpiecito, al menos por un día o dos. Por aquí veo que hay una poquita de agua, pero yo me imagino que eso será normal. Así es de que primeramente voy a remover la cadena de las dos partes y luego removeré esa otra parte. ya está. Una de las cadenas, la otra no hay necesidad de removerla, solo esta. Ahora voy a jalar esta tapadera de aquí de los lados y la remuevo. Enseguida sacaré esto de la caja. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora le voy a remover este papelito. y lo voy a colocar en una posición en la cual me permita. me permita manipular la cadena. Así es de que. lo pondré. Esto lo pondré así hasta abajo y ya voy a apretar duramente para que pegue. y así sigue y ya no haya más tiraderos de agua. Ya si se sigue tirando, entonces significa que el problema es tal vez por aquí abajo o por aquella pipa, no sé. Pero como esta es la solución más barata, más económica, es lo que vamos a tratar de hacer. Y así no funciona, entonces haremos otra cosa. Pero por lo tanto, esto es la primera solución. Ahora hay que colgar el ganchito. Aquí donde estaba el otro. Y ya. Terminado. Aquí creo que ya encontré el agujero. Solamente que ahora tenemos que ver que jale. para eso hay que ajustar la cadena. Entonces, para ajustar la cadena, vamos a checar a ver que este quede en una posición de abajo. Creo que aquí está perfecto. Hay que meter de nuevo la cadenita. Porque si queda muy estirado, entonces es cuando va a haber el problema de que se esté tirando otra vez. A ver. Creo que así va a funcionar mejor. Ahora hay que abrir el agua. que está por ahí abajo. A esperar a que se llene el tanque. Ok, está lleno. Ahora le vamos a esperar a ver si oímos que el agua esté tirándose. Pero parece que se solucionó el problema. Así es que, un problema menos en ahora que con Gaby. Gracias por haber estado aquí conmigo. Si no se han suscrito a mi canal, por favor no se olviden. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. He decidido que la cadena debe estar un poquito más larga. Para que así cuando uno le echa, le jala la palanca, no quede tan estirada. Y pueda abrirse un poco más. Así es de que la voy a mover. A ver. ¡Gracias! Sí, porque si se la dejo muy estirada entonces no va a alcanzar a abrir todo y si se la dejo muy suelta pues tampoco va a abrir, así es de que creo que esto es mejor. ¡Perfecto!